Música Sacudiste con Erika el ramaje de limonera en flor Y el limonero sacudido por ti con un reguero de mibias flores Respondió al ultraje Música Sacudiste con Erika el ramaje de limonera en flor Y el limonero sacudido por ti con un reguero de mibias flores Respondió al ultraje Música Yo también sufro tu rigor severo Y en pago a tu rigor semisalvaje Te brindo en mis estrofas homenaje Y el infinito amor con que te quiero Música Sé que hoy harás también mi poesía Como del verde limonero un día Hiciste añicos los botones tersos Más como es natural que tus rigores Responde limonero con sus flores Responde limonero con sus flores Responde limonero con sus flores Y el bardo que te adorna con sus versos Música Sé que hoy harás también mi poesía Sé que hoy harás también mi poesía Como del verde limonero un día Hiciste añicos los botones tersos Música 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 Música